Mucho más que el uso de cannabis de un estado de América que está completamente legal es prohibición, de mi entendimiento, de cualquier competencia deportiva de ciertas drogas, o de drogas en general, para tener un advantage que está en las manos Gracias por ver el video Takai, Takai Doran, un experto en el deporte de Corsau Él está en diferentes instituciones, federaciones, números Entonces, pensé que está hoy para nos dar su perspectiva de deporte que está en Corsau Hoy nos está con mi llave clave, Boris Pertús, por ejemplo ¿Qué es lo que te gusta? No, 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 no Boris Pertús, está Señor Boris Pertús, gracias Gracias por ver el conocimiento, Manuel Rios Entonces, mi nombre dice, Takai, presidente, Takai, bienvenido Thank you, thank you guys Muchas gracias por aceptar la invitación al Wapu Podcast Bueno, explícanos Explícanos quién votaron ti, explícanos quién votaron O para no seguir vayas Bueno El nombre de Takai Tzua Pero me conocí para Takai Doran El corazón está full, 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 full deporte Estudia deporte también ¿Qué va a estudiar deporte? Estudia manejo de deporte Manejo de deporte es algo que prácticamente Manejo de deporte es algo que está en un nivel más managerial, estratégico ¿Qué va a estudiar aquí en Holanda? Que es de 2000 Pero me estudia para mi manejo de hotel Ahora me acabo de manejo de hotel Me voy así, manejo de deporte Pero me voy a mes horas, voy a Corsau Porque a mi nota que era Holanda Totalmente otra cosa, ¿no, Takai? Sí Si hotel, voy a deporte Sí, pero bueno Pero me gusta más y menos Pero me voy a ver Me voy a ver si Un, dos Conozco, dos stages En Europa Una en México Una en Tenerife Entonces se abre mi Mi zona de mira Costan completamente otro ¿Vas a decir que durante eso de hotel management o durante ese deporte? No, hotel management Hotel management Hotel management Me voy a practicar seis lunas en Cancún En todo seis lunas también en Islas Canarias Que está en Islas Tenerife Entonces después fui a Dren También estaba en Sport Management ¿Qué motivavam desde ti? ¿En Sport Management? Me voy a hacer que siempre En mi parte No tengo que hacer algo en deporte Pero aquí en Corsau Yo no estaba bien Pensaba que no No sería nada De la escuela Pero primero De los docentes De que me quiera Antes A una vez Que me empiezo aquí en Corsau Por ejemplo Yo tenía que hacer De hotel Aquí en Corsau Pero De primer año A primera vez De una escuela De tiempo Tengo un problema Para Locales Estaba lo de eso. No, no, no. Mi nombre era. Mi sitio fue. Mi sitio fue. Me iba a salir a la escuela. Lo sabía que iba bien. No, yo lo estaba. Mi tiempo fue. Mi habitan, mi habitan, me responde, en mi Spanish. Mi habitan, ¡un estudio es nuevo! pero ahora tengo que tener un poco más fácil. Pero pasé de 4 años, ya no había un esquí, y en el estudio ahí, donde es momento para ganar puntos para un esquí campo. También en Francia, con un esquí, sin un esquí, junto con la escuela. Estaba tan una experiencia completamente heavy. Estaba en un plan, un plan y un plan. Estaba en un plan y un plan de negocio. Estaba en un negocio. Estaba en un negocio de mercadería y la selección. Estaba generando fondos. Estaba en un negocio de la FED. y en un mes, dos de fondo en general. Yo me he dicho que era mi mayor de envidia para que me quiera. Y no es fácil que me quiera. Y yo me he dicho que lo que nos hemos logrado es que nos hemos logrado. En el tiempo que me he llegado, 2000, la Federación estaba prácticamente morta. No había enviado a la selección ni nada más. Y así me he logrado que no se había elegido en la selección de Holanda en un torneo que se llamaba Harlem en Hongbaal Week. Por eso, en el primer año, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, se volvió a la selección. Así que se volvió a la federación de béisbol. En el año pasado, me dijo que me dijo que tenía que lograr. Pero se volvió a trabajar. No se volvió a trabajar. No se volvió a trabajar. No se volvió a trabajar. como si, ya, voy a venir en mi corazón, voy a tener un buen diploma, y me dicen, hey, voy a tener un buen nivel de nivel, pero yo no puedo ir a Dresden. Entonces voy a hacer una escuela en la escuela. Super, voy a hacer una escuela. ¿De cómo no puedo ir a Dresden? ¿Prinches políticos? Ah, pues, voy a poner, 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 voy a poner así, ¿no? Pero ya, lo que yo estaba a ofrecer, a mí no estaba a sentirme más worthy, lo que yo estaba a ofrecer. Claro, claro. Entonces... Porque tienes ganas de ir a Dresden, pero tampoco con dinero. Porque te vas a tener un buen dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, yo me refiero, me lo dije, me lo dije, me lo dije para, entonces yo me fui a una escuela, me fui a una escuela de Juan Pablo Duarte. Un año y medio, me tenía que ir a Dresden, un año super, super grito. Algo otro, me no estudié para Dresden, pero... En el momento, si puedo pensar un poco, puedo hacer tu cosas. Entonces, me adapté, me más, 30 ideas. Entonces, en el tiempo y en el tiempo, hay que ir a la escuela de la escuela, para la pelea, para la forma, la team, que hay mucho en todo tipo de deporte. Entonces, eso es lo que pasa, para mí, hay que ir a la escuela más grande de la escuela. Entonces, luego, me voy a volver a solicitar, porque, a pesar de tres años, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Entonces, mi trabajo fue en teoría, me trajo un año en el Cirol, entonces la responsabilidad que me tiene en este momento es que el Cirol se convierte en un gobierno. En teoría, el gobierno es una 4-POMP-Sation, entonces yo creo que se maneja una 4-POMP-Sation con un equipo. Entonces, yo creo que no es un año, en teoría, el dream job es un año. Entonces, en la final de 2004, el gobierno decidió poner dos fundaciones junto con el CEDRECO y el FDDK, y poner dos fundaciones junto y comprar el servicio de deporte fuera de un camino. Entonces, hay una facilidad de una banda, entonces el mankracht de otra banda se llevó juntos. Cuando me buscó un director, me solicitó. Pero, mi trabajo es un trabajo. También, como si yo, un OPI, diferentes retos. Como manejar la cultura, un poco de cultura. No hay una cultura que me gustaría, pero tengo que manejar el permitimiento de la fundación, la fundación también con el OPI, pero sí, porque cuando hay muchas preguntas, los castellos. Entonces, ya, como director, tengo que manejar la expectación y presentar, pero no tengo que manejar la práctica. Pero en práctica. En la notación. En la notación. En la notación. Entonces, ya, el subsidio de vida más típico, más típico, más típico. Entonces, ya tengo que manejar la cantidad de dinero más típico, más típico, más típico. Lo voy a combinar. Si economía, por ejemplo, un par de compañía. Antes. Antes. Estaba a poner cierto montante de 100. Voy a poner un partner con él. Cuando el gobierno te donan el subsidio. Lo voy a poner dos en el mundo. Voy a ponerlo con él. Un ejemplo específico. La refinería Isla está donde hay. Lo voy a poner en la comunidad. Que está seguro de deporte. Lo voy a poner en el 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 deporte. Entonces, ya. Ya. Tú nomás, ya. Pero Isla también comienza. Estamba. 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 Comienza a vervar. Entonces, tú recién empaparte. Cada factor en que me está mirando. Es que aquí no te estaba bien. Ha. Bueno. Te sentí con el subsidio. Una vez. Ya te compraste. Ya te compraste. La filosofía. De cómo. Hemos. La parte deportiva. me di no entonces decidí para mi mes it's time to move to the next journey entonces en la final de 2008 comienzo de 2009 me dió mi decisión para mi mes me pull the plug entrepeneur siempre me estaba a mover siempre con trabajo me estaba haciendo más actividad entonces no puedo parar entonces me lanzó mi compañía ti experiencia entonces aquí ti experiencia de parpe ti experiencia de parpe angelic pues te analizar risico para cualquier evento como si es grande o chiquito te analizar risico ¿qué que me necesitas analizar risico? ¿o cuál no te di deporte? ¿aplieves? ¿o cuál no te di deporte? ¿o cuál no te di deporte? de eso viene me preguntar no, no, no va a ir un comas extraño mes pero a mí te quiere deje el poder de mente si voy a un comas que voy a lograr con lo que que voy a lograr lo que voy a conseguir ti experiencia de parpe la Luisa un evento feliz entonces hay un evento que voy a ir a ir a la Luisa y voy a ir a la Luisa y voy a ir a la Luisa un tipo de seguridad con gran importancia de renta ahora renta con gran área de venta, cuánto virgen de venta, cuánto en el gobierno acepta, no importa en la salida está, entonces si un costo pasa de la gobierno ejecución, a mi comitivo, entonces no está manejando en totalidad, entonces lo que va a estar, va a ir para atrás para un helicóptero, entonces va a manejar en 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 cuando se mueve simplemente visa como un crowd manager botijón, el manejo de totalidad de momento y tengo que ir a un momento para afrontar, o para afrontar, no pasa nada pero lo que está great si manejando, porque tiene una solución porque hay para manejando pero la verdad, mi estima de la música pero está golpe, golpe, golpe estrés y tiene una hora pasó y crowd, crowd no tiene que pisar no es crowd, es ambiente entonces después de cierta hora no es no es entonces después de cierta hora no es entonces obviamente no es que hay gente conocida como bambistas bad boys no es no es así que hay gente que no buscan donde que andar por segundo no es que es problemático pero como se andaba si con teoría para manejando extreme scenarios si me que me es un cliente más grande con un instinto un 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 vive en Olanda me llamo Glancel Chucho Albertina chucho 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 entonces estos tres artistas namoré Pouk bruder livre de couture escena me tiene seguro dos años dos en esta noche, pero pensamos en que vamos a hacer el escenario. Entonces, el escenario está aquí, ahora vamos a ver en la mesa, tiramos el escenario de la mesa, entonces, el escenario está en la mesa, y nos vamos a pensar que el escenario está pasando, cómo está funcionando, de qué manera está funcionando, de qué manera está funcionando. Entonces, vamos a ver el costo por pasar, pero siempre vamos a poner solución A, B y C para cualquier escenario que podemos presentar. Entonces, cuando estamos preparados, vamos a hacer una... en realidad, el cliente también pasa un día, y se acabó. Aquí vamos a hacer, para que el cliente esté aquí, para que el día esté bien. Para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe. De dos, vamos a hacer, y a partir de entrada está bien, las veces, las veces fáciles que se pasen. y tres, el bar, no está, no está. Entonces, si vos sorpa, el vice-parte 3 cosas es básico, vos no te crea en el mundo, que caminan por ti en conflicto. Exactamente. Entonces, en ciertos, los demás cosas... te preocupa que no te está promete, no te hagas nada más, porque tal vez eso, va a dar demasiado bien. Y para que no hay eso, del brindamiento no está bien. y 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 el deporte para ayudar a la economía va adelante, pero en el coach de equipo nacional de Vizanosco imaginaba que había un estadio Heavy en el centro de ciudad en la otra banda, canta y la mano imaginaba que había todos los superstars de béisbol de Corzón, que había un team formado en una barra, ¿no? ¿No te quería entrar a copiar en el mundo? ¿No te quería entrar a copiar en el mundo? ¿No te quería entrar a copiar en el mundo? Si vosotros en el mundo en el mundo, ¿no? Vosotros prefieres hacer un torneo más tanto que en el mundo, ¿no? ¿Cómo que me hace un torneo? ¿No? ¿Cuál torneo? Exacto, no sé torneo de béisbol Un bolo nebo, un bolo preferado dirá si es aquí no que has de Corzón o un bolo de sabón Todavía no no sé En el equipo de béisbol cr Justice por bien Gracias Si nos avisamos ¿Hacierna de Corzón o Bairro? ¿Quéeil te gustaría? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Correcto. No, no, no. No, no, no. 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 no está independiente de reino no está independiente entonces había una guerra en nada entonces en guerra en nada había un conflicto que me creo que mi vida es el ego eso no está pensando en el atleta, no está pensando en el ego ego digno, también estoy ganando también tiene razón eso es algo que no está jesús entonces el deportista es un que ha sufrido en el ego no, pasó mi vida independiente me meto por exigir en el Comité Olímpico Internacional que tengo que aceptar entonces tenemos problemas ahora aquí con el ángel ahora tenemos días ahora comenzamos a guerra aquí con el Comité Olímpico caso de la corte y dice, ok, caso de la corte nos traje nos avisemos a un fidel no, 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 no tenemos un sistema de la corte entre el Comité Olímpico según cuando visitar el Baron y hoped pero si hubió una de un atleta en la corte y no tiene ningún body que está mara su mes nadie, que está olímpico que está por representar para tener atleta de nivel olímpico entonces nos mandele como corso antillas por ejemplo, si nos queremos en la cultura de otro gano en nuestra quise, una sea en Aruba o en la Oulana entonces nos quise en Oulana por ejemplo, hay estructura deportiva, también estructura financiera está opinión más pero hay atleta también que no tiene la ubicación ciertos deportes en Oulana no más más cosas si nos quedan en el deporte de tiro de felapelaje tiro no más cosas tiro para no sé qué van a estar en teoría Filipe quise lo que estábamos de la barra de Aruba Aruba está tratando y si nos quedan en el deporte de no tiene apoyo de corso y si nos quedan en el deporte de la Oulana y si nos quedan en el deporte de la Oulana y si nos quedan en el deporte de los no 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 sí pero pero el daño ahora sí que va. Pero me comprende que el daño de la zona dice, no, no es que sirven los chás de sed. No, no, no. Pero tengo que decirle. Deportes también tiene su política. Deportes también tiene su estrategia. Entonces, la organización del comité olímpico tiene su regla. Es una organización para arriba de su mes. No, 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 no. Yo no sé qué contigo. ¿Qué contigo está precisamente? No estoy independiente de un reino, de un conincreco. Entonces, si no estoy independiente arriba de su mes, entonces ahora ya está posible. Entonces, eso es lo que estoy preparando en el estatuto. Ahora, vos que visites, vos que estás independiente en el conincreco, vos que vas a decir algo así, pero en otra parte de mi regla. Claro. Entonces, ¿qué contigo? ¿Qué contigo? ¿Qué contigo? ¿Qué contigo papi? ¿Qué contigo? ¿Qué contigo? yo te digo afán, ¿qué? ¿Cómo me tengo así? ¿Todo para mi? ¿Pu logra? ¿Ayúdo? para mí atleta no está si por si entonces según a mí no te mira según a mí no te mira porque si no si es un año a ver no te mira ni un adelante ni un adelante no te mira con atrás 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 ¿qué conclusiones para el futuro? a mí a mí la drop es que es ando va a sentir en la mesa y va a que me puede salvar que me para salvar para el futuro sobre I damaged I damaged 10 años already ¿qué me puede hacer para mí para cómo que sí me puede ganar sí ahora dalo ¿sí? ahora con nuestro papá de parte negativa de parte de deporte yo estaba de vez con un proyecto grande de nuestro Judí Corzal que va a representar sea Holanda Aruba pero Judí Corzal está en el Olímpico ¿sí? ¿sí? ¿por qué te tic de la oferta ¿sí? bueno sí de la idea de cómo hacer un ¿sí? en el año 2016 yo con el margen el margen me ha hecho un corte con el margen conecto con el otro entonces en el tiempo yo les dije vendí los derechos de margen con el UTS entonces un año pasado en el comité olímpico en el comité olímpico en el comité olímpico esto fue el UTS el stop entonces el margen estaba en el río en el 2016 en el olímpico estaba en el río río de janeiro entonces me presenté un propósito el UTS entonces ahora el olímpico acaba pero no sé si no sé si no 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 lo hacía pero mirá cuánto fuerza tiene tiene lo que tiene lo que tiene aquí y me dijo no y no no si no no se y si no si lo que lo que pasa para cuatro años larga y lo que mira olympics cuatro años larga lo que lo que lo que lo que olympics 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 abriporta abriporta apapeloteiro abriporta poder y respeto y unico y selección de atletismo ahora que teníamos una selección de 4 y unico ahora que teníamos una selección de 4 veces por el límite en teoría nos comenzamos una idea van en de back office de algún evento en todo el show en el show en el bueno en el fin que llegan a las que hacen en teoría nos comenzamos en el 2016, 2017, 2018 con algunos partners CWM, CTB en nuestro país de Holanda en Inglaterra, en nuestra grabación y en nuestra grabación de algún episodio pero en el 2020 no es un año económicamente bueno en el año en el año en el año en el 2020 con el COVID estaba pero en el 2021 me di porque no nuestro proyecto en el año que ganó cuando se ve la grabación de los últimos 4 años en el año en el año en el año se ve la grabación de los 5 y en el año que se pasara en el año en el año Japón. De una manera de fotografiar Candela en el momento, comenzamos a buscar el fondo y el fondo que nos ayudó más que nos ayudó a agradecer pero dos o tres años que nos ayudó a hacer el fondo y nos ayudó a hacer el fondo y nos ayudó a hacer el programa y nos ayudó a hacer un documentario para tener un propio documentario de Juryani. Juryani tiene un documentario que acaba que nos agrave en el 2008. El Comité Olímpico agravele ahora en el año 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 y agravele pero lo que me dice es el 5. ¿Cuál es el 3 de la final con el uso de un bol? Es un montón de cosas de un montón de cosas que nos ayudó a hacer que nos ayudó a hacer el top de un nivel que nos ayudó a hacer el top que nos ayudó a hacer el top que nos ayudó a hacer el top un documentario de cincuenta y cinco minutos y también está arriba una plataforma más grande que tiene la Olanda, VideoLand, una plataforma de un millón de suscriptores, entonces si tú cosas que no es bueno, no es aquel día 23 de julio. Entonces después si VideoLand, ¿cuándo te ves aquí? Si es en la Corsa o en la Corsa o no puede ver en el VideoLand? En el momento ahora que nosotros estamos haciendo el Wacke As We Speak, nos estamos grabando ahora aquí, nosotros estamos hablando de que posibilidad tiene con nosotros para hacerle de movies, pero estoy guardando VideoLand para mí, ahora que nosotros estamos haciendo aprobar esta versión que tenemos en la mesa, entonces si tú partí, pues si me está jugando a buscar, claro, más VideoLand si dos partidos está ok con ella. en teoría, por eso que en teoría me voy a ir más en los detalles, cuando me pusieron en el mercado local. Yo creo que está choc, choc, que no me ponen churriando, ponen churriando en el puerto, me voy a decir aquí, ahora voy a llegar a la sala 5, sala 5, ahora voy a poner churriando aquí, voy a decir que no, sala 5, y en el momento de que te queda eso, y papiando de olimpiadas, voy a hablar de cosas, me no viste mucho más su nombre, Rubius, llama... Mucho americano, Shaqari Richardson. Sí. Amar, no? Vara, vara. Naga... Chalice, chalice, chalice. Sí. Naga... Naga suspenderle, pasó. Eta... Vamos a comprender, que regla es regla, pero para mí, regla, ley, it's never a must, es un guideline. Bien, a suplacan con nosotros en la sociedad, para manera, si a pasa, no, si es aquí, pero, hay un ser humano, no nos da don, no nos da compro, de toda situación está otro. Es mucho más que, el uso de cannabis, de un state, en América, que está completamente legal, es prohibición, de cualquier competencia deportiva, de cierta droga, o de droga en general, para, uno, tiene un advantage, que está en el hands. En otro momento, pasó, yo, no me voy a hacer, no, es una organización deportiva, pero está purely, un poco, hey, Manuel, no puedo dar, un, 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 otro paro, eso, y, te lo acabo, me sabe, voy a dar más duro, 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 en su caso, es mucho más, eso, cannabis, y, y, hay beneficio, pero, seguro, 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 no puedo dar, voy a dar más duro, pero, ¿qué, qué, cuida razón, la línea, ¿puedo dar tomar las luces? Ruces a reudas. Ruces a reudas, correcto, pero, ¿qué, por muy, eso, Buena, en la antigüencia, ¿de cómo? Sí, no puedo dar a coun places, no puedo dar a, trade menos, un odds, Los atletas tienen las reglas que tienen que verlos, no tienen que notificar los whereabouts, no tienen que verlos, no tienen que verlos, no tienen que verlos, no tienen que verlos como un atleta profesional, como un atleta olímpico. Los atletas tienen que verlos, los atletas tienen que verlos, no tienen que verlos. Los atletas tienen que verlos. ¿Has oído? Los atletas tienen que verlos, pero ¿cuál es algo? ¿Cómo se adaptan? ¿Es absoluto? No quiero adaptar. Creo que es algo de la mayor orden. Pero si adaptas, significa que es un ejemplo. ¿Cómo se trata de ganar a Bambiso? No, no es así. Si hay un país que... ...es un país que tiene un lugar donde se trata. Un lugar donde se trata. Se trata de más... ...dear más... ...dear más... ...¿Cómo se trata? Hay muchos lugares que se trata de ganar a Bambiso... ...y cómo se trata de atletismo. No, 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 no. No, 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 no. Esa es que estábamos mucho. Esa es que estábamos mucho. Según mi... ...me acordé de que es un hobby bueno... ...estábata... ...su testosterona es un hobby más alto... ...que está normal... ...para un género. Estábata tiene un advantage... ...de su prestación deportiva. Entonces, yo creo que... ...es un caso más grande... ...me dice que el Comité Olimpico Internacional... ...¿Cómo se trata de un género? ...es un género... 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 ...es un género más alto. Pero... ...es un género más alto. Entonces, ¡es un ganador ahora! Pues, ¿es un género más alto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.